Durante su más reciente escapada tropical, Kylie Jenner ha hecho pensar a la gente que se encuentra teniendo serios problemas de dinero. Esta semana, la estrella de The Kardashians interrumpió sus vacaciones en las islas turcas y caicos para promocionar una marca de ropa de yoga a través de una serie de historias en Instagram. En la primera historia, la estrella de 26 años hizo alarde de su tonificado abdomen mientras usaba un sujetador negro y unos leggings de cintura alta en lo que parecía ser un gimnasio. Y a medida que continuaban las historias, mostró más y más ángulos de su esbelta figura luciendo las prendas deportivas a lo de vacaciones, subtítulo ella la publicación. No obstante, en lugar de reconocer su aspecto o hablar del conjunto que vestía en un hilo en línea, numerosas personas criticaron el posteo, señalando que el que Kylie tuviese que trabajar mientras estaba de vacaciones corroboraba los rumores de sus presuntos problemas financieros. ¡Guau! No hay duda de que ella está arruinada. Ninguna celebridad promueve tantas marcas con más fuerza que Kylie. Creo que ella está en bancarrota. Los medios sin duda exageraron cuando la llamaron multimillonaria. Claramente Kylie está haciendo esto porque tiene que ganar dinero, han comentado, entre otras cosas, los haters. La nueva promoción por parte de Kylie ha tenido lugar después de meses en los que la gente ha estado cuestionando su situación financiera, al verla presentando varios productos y negocios nuevos. En enero, ella presentó su primera base y spray fijador. En febrero, comenzó a vender su nueva crema para labios Kylie Skin. A principios de marzo dio a conocer su nuevo perfume cósmico y a mediados del mismo mes anunció su nueva bebida alcohólica enlatada, Sprinter. Todo esto sin contar que en el mismo periodo también dio a conocer nuevas líneas de su marca de ropa Kylie. Entonces, debido a esto, los fanáticos especulan que la estrella de la televisión podría haber agotado ya toda su riqueza, por lo que actualmente estaría lanzando toda clase. ¡Gracias!